Días atrás participamos con nuestra producción de la sexta jornada ganadera en la localidad de Colonia Almada. Tecnología y manejo para ganar peso. Evento organizado por la filial ONCATIVO de Federación Agraria Argentina. La verdad que muy bien nos ha superado las expectativas que teníamos tanto en participantes en las disertaciones de la mañana como los temas que se trataron y realmente disertaciones que realmente dejan un mensaje, dejan algo que el productor le puede servir para tomar decisiones de aquí en adelante. La entidad Federación Agraria nace como una entidad gremial que debe proteger al sector, al productor, y lo debe hacer defendiendo sus derechos, pero también me parece que ofreciendo capacitación, ofreciendo información, le dan al productor herramientas para tomar mejores decisiones. Esta es una zona que la ganadería principalmente es en campos agrícolas, campos mixtos, y bueno, estas experiencias de productores que ya vienen desde hace unos años, es bueno hacerla conocer, es bueno que otros productores se contagien y comiencen a ver que la ganadería, haciéndola de manera mixta, es una alternativa de salir de lo que es agricultura solamente. La Federación Agraria de Educativo está trabajando muy bien y bueno, tenían contacto con mi hijo y sabían lo que nosotros estábamos haciendo y lo quisieron difundir para sus socios, así que bueno, nosotros nos abrimos porque realmente no nos importa que la gente vengan a ver y que sería para nosotros un orgullo que cada vez haya más ganadería en la zona. La Cámara Contrastista Forrajero, nosotros somos socios de hace muchos años y realmente es un orgullo, no te digo nacional, sino internacional, hoy ya tenemos socios de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Chile, Bolivia, o sea que se han venido, suma a los productores de Argentina, vos calculas el valor que tiene, es impresionante. BEMI ha trabajado muy bien, son gente muy seria y bueno, realmente es un orgullo para Santa Fe una empresa tan buena como esa. Mira, hoy la idea de hoy era mostrar un poco cómo trabajamos acá, el sistema, cómo funciona el sistema, cuánto nos duran los animales en el corral, que en este caso son 8 meses para los animales machos, 5 meses para las hembras, todo lo que es la tecnología de caravanas electrónicas, cómo nos permite poder visualizar los objetivos que nos planteamos a la hora de formular dietas, cómo los beneficios de tener una balance en el mix que guarde los datos que nos hacen los empleados y después todo lo que es formulación de dietas, ver qué digestibilidad se usa en cada momento del sistema de engorde. Bueno, la idea nuestra al empezar con la ganadería es llevar también esa, empezar a hacer ganadería de precisión, por así decirlo, es saber elegir qué tecnologías compras, cómo utilizarlas, qué provecho, de qué manera nos hace más rentable, digamos, esa tecnología y saber cuándo no es necesaria y cuándo no. Estamos acompañando a la familia, a Hugo y a Bruno en esta jornada ganadera, que es lindo estar presente, estar acompañándolos en todo lo que muestran ellos, que son referentes de la zona y referentes de una ganadería de precisión. En nuestro caso, Hugo es distribuidor de nuestros vinoculantes de Bemix, así que bueno, ya hace varias campañas que él distribuye nuestros productos, consume propiamente en su establecimiento y le brindamos un servicio de control, de análisis, de silajes con él propiamente en su establecimiento y con sus clientes. Hoy es la sexta jornada ganadera, pero ya tenemos pensado la jornada porcina, la jornada sobre conservación de suelos, todas actividades que, bueno, acercan al productor que tratamos de tenerlo informado y tratando de hacer acciones que vayan más allá de lo que es el sector agropecuario.